¡Valde! ¡Mendrick! ¡Uu! ¡Chipaquean! ¡Hijoputa! Vinieron tres furgonetas de nacionales, se bajaron y nada, pues dijeron tenemos que cortar esto y pues tenemos que dispersar. Y yo, bueno, yo pues mirar a un lado y ya directamente miré y a porrazo limpio, o sea sin pedir explicaciones ni nada. O sea, yo salí corriendo porque me asusté bastante, porque era una agresividad increíble y luego lo siguiente que vi, gente sangrando, asustada, gritando. Nada, yo estaba en casa tranquilamente que llevo a 30 segundos de donde pasó todo y me llamó la hija de que estaba la policía nacional, que estaban poniendo los cascos y que parecía que iban a actuar y de repente dije, que nos están dando, que nos están dando y colgó el teléfono. Entonces yo, nada, fui en 30 segundos y ya me encontré con el chaval que no oía nada, con otro chaval que estaba sangrando de la mano y les dije, oye, irlo primero de todo al hospital y hacer un parte médico. Entonces, yo oía los chavales que dijeron, ha sido ella, una policía, era una chica que estaba policía nacional, la que le ha pegado. Entonces yo fui detrás de ella y le pedí la identificación. Al principio no me la quería dar, se le veía muy nerviosa a ella y al final cuando me dio la identificación, se le cayó la porra y fue como que se caía al suelo. Le cogieron dos nacionales y la metieron en el furgón. Yo creo que le dio algún ataque de ansiedad o no tengo ni idea de lo que le pudo pasar, pero igual puede que sea esa una de las personas que hablan de heridas, pero no lo sé. A mi esposo también le empujaron y nada, le dijeron que le iban a pegar si no se iba. Y al final, bueno, pues no nos pegaron, pero la verdad es que nos empujaron y no nos trataron nada bien. Machacarles, machacarles y machacarles. Con el anterior ayuntamiento estaban todo el día aquí las municipales, nacionales, cuando había cualquier fiesta. Ahora parece que nos han dejado más tranquilas, pero yo no sé por qué pasó ayer. El hecho de molestar a la juventud, que nada, que estábamos tranquilamente festejando el Gasteguna y así es. Exactamente, es que encima teníamos los permisos pertinentes y nada, les digo igual. Que ha quedado claro el propósito de esta actuación policial. Otro ataque directo al movimiento juvenil. Pese a todo, seguiremos en la calle, celebrando días festivos, populares y autogestionados. Gracias. Gracias. Gracias.